Como un posible móvil pasional fue calificado por la propia autoridad la muerte del subintendente de la Policía Nacional César Augusto Guerrero Gelbes de 37 años en hechos ocurridos en horas de la tarde del sábado en el sector de Pozo 7, sitio conocido como Cuatro Muros. De acuerdo con un primer reporte oficial, la víctima presenta una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax. En la Comuna 7, barrio Pozo 7, en una vivienda de construcción ubicada en el sector Cuatro Muros, se presentó el homicidio del señor César Augusto Guerrero Gelbes, de 37 años de edad, adscrito a la estación de policía de Barranca Bermeja, que se encontraba en su turno de descanso departiendo con unos amigos en un establecimiento abierto al público, cuando dos sujetos arriban al lugar y le propicionan varios impactos de arma de fuego, ocasionándole la muerte. El uniformado muerto se hallaba de permisos durante el fin de semana y al parecer había estado consumiendo bebidas alcohólicas. Al lugar de los hechos, se desplazó una comisión de policía judicial al mando de la Fiscalía, unidades de la CIPOL y unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para dar inicio a la investigación correspondiente y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las cuales inicialmente obedecen presuntamente a un tema pasional. El tratamiento de policía de Magdalena Medio se solidariza con la familia de nuestro uniformado y expresa el apoyo y el acompañamiento permanente a sus familiares. Hemos dispuesto toda la capacidad institucional para dar con los autores materiales e intelectuales para esclarecer estos hechos en el menor tiempo posible. Guerrero Gelbes prestaba sus servicios a la policía del Muelle de Barranca, Berbeja, pero en las noticias pudo conocer de forma extraoficial que la institución policial buscaba su reubicación. ¡Gracias! ¡Gracias!